La imagen es impactante por la cantidad de puntos de color amarillo y rojo que aparecen en este mapa de Colombia y que según la policía antinarcóticos corresponden a la ubicación actual de los cultivos ilícitos, laboratorios detectados y destruidos en el territorio nacional. Las tomas en tiempo real las realiza un sistema satelital que empezó a utilizar la policía y el gobierno de Estados Unidos para combatir el aumento de esos cultivos en nuestro país. Todos los puntos registrados de los laboratorios destruidos en los últimos 10 años, de igual forma estos están en color verde y todos los que están en color rojo son los que hemos destruido este año. Si los expertos acercan la imagen del satélite, aparece de inmediato un color azul que se extiende desde La Guajira hasta Nariño, zonas con cultivos o laboratorios. Imagen que coincide con el más reciente informe del Observatorio de Drogas de Colombia que indica que Tumaco, con cerca de 24 mil hectáreas sembradas de cultivos ilícitos, es el primer municipio intervenido por las autoridades. Todo lo que vemos en la pantalla de color azul y de color rojo, que va tendiendo también hacia naranjado, es la concentración de los cultivos ilícitos en el área, específicamente aquí estamos mirando Tumaco. Muchos de estos laboratorios y cultivos ilícitos que hoy son detectados por el sistema, estaban ocultos entre la espesa selva. Básicamente es donde nosotros estamos desarrollando nuestra actividad de erradicación. Lo que más sorprende es que con la tecnología integrada al sistema, se pueden incluso, en muchas oportunidades, saber si el cultivo o laboratorio está custodiado por hombres armados gracias a los sensores de calor. Combatir la resiembra, combatir los nuevos territorios donde se puedan presentar el aumento. Un sistema con el que buscan acabar las cadenas del narcotráfico.